Muy emotivo por el encuentro que tuvimos con el gobernador actual. Bien. ¿Qué temas dialogaron? ¿Qué charlaron? De lo bueno que se va a venir para Rankele por el manoseo que tuvimos anteriormente, así que muy bueno, positivo. Hablaron mucho de educación, hablaron también del hospital, hablaron de la conexión, del wifi. ¿Qué otros temas charlaron? Bueno, los arreglos que se tienen que hacer en las escuelas, en los hospitales, para el bien de la comunidad, de los chicos de la escuela, que muy pronto ya empiecen, así que lo más pronto para arreglar las casas, todo eso. ¿Cómo o qué significa para ustedes que haya venido el gobernador en persona después de tanto tiempo que venga un gobernador a charlar con ustedes y a trabajar con ustedes? Sí. Y fue muy emotivo porque por lo que charlábamos con él, era un miembro como que si fuese de toda la vida de acá, por las palabras que decía él. Era una persona más de cualquiera, aparte de ser gobernador. Gracias. 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 Gracias.